El 1.4 que actualmente está recibiendo y está cuestionado, con una medida cautelar, 2.35 que le había dado discrecionalmente el expresidente Macri, sin pasar por el Congreso de la Nación. De esos 3.75 que se redujeron a 1.40 y tienen discusión judicial, los otros 2.35 es lo que nos corresponde por un lado. Por otro lado también, esto permitió ampliar el debate a toda la República Argentina sobre qué significa ser la capital federal y cuál es el sentido que los convencionales le dieron a la Constitución. A ver, me permite, permíteme, perdón, perdón, perdón. Rafa, ¿qué pasó? Se produjo un forcejeo, no lo vemos bien, fue enfrente en la vereda del domicilio de Cristina, intervinieron los custodios, no sabemos bien qué pasó, si hubo una pelea entre las personas que estaban queriendo acercarse. Tampoco vemos si hay alguna persona reducida o detenida. Se volvió a cruzar al lado donde estábamos nosotros y el forcejeo, el movimiento que estábamos observando recién... Pero actuaron los custodios, ¿no? Actuaron los custodios, sí, tal cual, sí, sí, sí. Ojo, porque ahí no se sabe... La verdad que fue un momento acá e incluso la gente se asustó. Y sí, porque ahí, ojo, porque anoche no nos olvidemos que hubo una persona que intentó generar también incidentes y que estaba con una llave inglesa que intentó agredir, ¿no? Vamos a tratar de averiguar a ver si hubo un intento ahí de un incidente o si fue una gresca solamente, ¿no, Rafa? Quizás fue un forcejeo entre las personas que están ahí porque no veo que hayan sacado a alguien. Obviamente cuando ocurre eso inmediatamente actúa la custodia, se cruza, se va a otro sector para que no se sigan produciendo estos hechos. Ahora está más próxima a la puerta de su casa. Ayer la esperó un cantante, no sabemos si es un tenor, un soper, un tenor, y le realizó un pequeño canto antes de entrar a su domicilio. Mucha gente se agolpa, sabe que tiene que esperar ahí cerquita de la puerta para poder obtener un momento con Cristín, una firma del libro. Bueno. Volviendo a lo que estaba sucediendo recién, bueno, parece que está la situación calma ahora. Bien, Rafa, tratemos de averiguar a ver si pasó algo, si era entre militantes o hubo algún intento de agresión, por favor, ¿no? Cristina sigue ahí muy tranquila, en el saludo. ¿Se vuelve a subir al auto? Ah, seguramente se hace el saludo desde arriba. Hay que ponerle un... Saluda, saluda, como siempre saluda. Ahí está, claro. Saluda, 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 saluda. Recién en el vivo de minuto uno, rápidamente veíamos esta escena, este forcejeo de los custodios de la vicepresidenta. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Rafa Palavecino. Gustavo, y lo captamos en vivo mientras Cristina saludaba a la gente que la estaba esperando cerca de su domicilio en Juncal, Uruguay En este momento te voy a describir lo que está sucediendo ahora Hay un semicírculo sobre unos postes, el lugar puntual donde ocurrió ese forcejeo, ese movimiento que vimos Que alarmó mucha gente, hizo que Cristina Kirchner se cruzara Bueno, entendemos que hay una persona que en este momento está aprendida Y están custodiando este lugar, las mismas personas que realizaron el semicírculo Para que no se acerque nadie, evidentemente están esperando a la policía Porque hay un objeto en cuestión que está en el piso Y la idea es, nosotros no podemos observar ni podemos corroborar qué tipo de objeto se trata Rafa, acá me confirman que la persona detenida, ya está detenida, tenía un arma Me lo está confirmando el ministro de seguridad, Aníbal Fernández Se la han quitado, está detenida la persona y obviamente ya está judicializado Reiteramos, una persona detenida en esto que captó la cámara de C5N En el momento en que llegaba la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a su domicilio Una persona detenida a quien se le quitó un arma Y está obviamente judicializado este tema Lo vimos en el aire, lo vimos en el aire cuando estábamos hablando con el gobernador Rápidamente fuimos a nuestro compañero Este es el momento preciso en que esa persona es detenida Por los propios custodios de la vicepresidenta Y también suponemos que por la militancia que debe haber advertido Anoche, anoche, una persona que intentó también una agresión a los militantes Con una llave, la tranquilidad de Cristina Que después siguió firmando mientras así era llevada y detenida esa persona Para que me están diciendo que hay un último momento exclusivo Pará, pará, porque acá una vuelta y algo impresionante A ver, último momento, atención, ojo, ojo, ojo Atención, atención, atención Atención, último momento Uy, 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 parece que el Abuel Suárez tiene una super primicia, ¿no? No, no, no A una persona armada en la vigilia de Cristina El hombre Espere, espere, por eso No, no, es gravísimo, Diego Gatulló, pero no se dio el disparo Nahuel La verdad que la cobertura que está haciendo C5 Hay que decirlo, es impecable ¿Qué es lo que tenemos? Está bajando el segundo jefe de la Policía Federal Argentina en el lugar Una persona que se acercó a escasos metros de Cristina Fernández de Kirchner Cuando iba a ingresar a su casa Y la persona apunta con un arma a la cabeza A la vicepresidenta de la Nación Muchachos, nos fuimos al carajo Uy, 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 uy ¿Y Cristina se da cuenta en el momento o no? Sí, mirá la cara Hay un momento que la cara de ella se transforma Obviamente, Policía Federal lo que hace es meterla rápido a la casa Bueno, era algo que se esperaba, Abuel Bueno, no, no, no se esperaba Que hablábamos, ojo, sí Bueno, ¿qué es lo que está...? ¿No es normal, muchachos? No, no, no Vos, una persona Que va contra... Sea quien sea, no importa Sea Macri, Cristina, Larreta o quien sea No, Ana, no importa Estamos todos locos Ir con un arma Y gatizar Acercarte a una autoridad como un vicepresidente Intentaron... Y tratar de efectuar un disparo es una locura A ver, dime, vení, vení ¿Dónde está el arma? Si vos la... El arma está... En este momento ya... Pará, ahí no la he llevado a ver Yo no la he llevado a ver acá Pero sí, claramente... Ahí, Diego Mirá, perdón eso Sí, mostrame, mostrame porque yo no la veo Mirá A ver, esto es... La mano La mano El dedo en el gatillo La pistola Acá es el arma Y la cabeza de Cristina Y la cabeza de Cristina Chicos Es una locura, Diego Esto es un intento de homicidio Está detenido, secuestrado de la arma Obvio Pero no es... No es una tentativa de homicidio, Diego Estás frente a casi un magnicidio, ¿entendés? No, no, no Querer matar... Claro, no es lo mismo No está tipificado Pero sí es eso Es tremendo Es tremendo Qué onda, Adel Es tremendo, es tremendo A ver, Saker Institucionalmente Es un magnicidio Hay que ver cómo seguimos Porque podría haber sido... Mirá, Diego Una catástrofe nacional Acercate, vení un poco más Para aquí lo vas a ver clarísimo Mirá A ver si lo veo Date vuelta ahí Acá, Diego Mirá Mirá Acá está Acá lo veo La mano adentro de la cola de disparador Adentro Y apuntándole directamente a la cara de Cristina Es una locura Mirá, mirá, mirá Al lado de la cara Cristina lo ve Es una locura, Diego Ahora Podemos Yo quiero ser muy cuidadoso Pero esto es un intento de asesinato A la vicepresidenta de la nación Legatizó ¿O estoy loco? ¿O estoy loco? Legalmente loco Claro, legalmente no se puede calificar así Pero lo es Es un magnicidio Mirá, mirá, mirá Ahí se ve el arma perfecta ¿Y quién? Mirá que hay un chico de remera El de remera se da cuenta El de remera roja se da cuenta Mirá el de remera roja Cómo reacciona Ahí van Y ya ahí lo reducen Obviamente Policía Federal Argentina Rápidamente lo detiene la persona Calcular que ahí debe haber También gente Infiltrada De los servicios Dando vuelta Por algo Por algo El presidente Fernández Sí, pero paraba mucho en los servicios Pero le puso el arma Sí Chicos Si me lo congelás Dámelo como está la pantalla acá Lítido Ahora Es una locura, Diego Pudo haber sido Es una locura, Diego Un asesinato, chicos Bueno, por algo Estamos hablando De lo que pudo haber sido Una ¿Vos te acordás? ¿Vos te acordás? Que hace dos días atrás El presidente de la nación Dijo Hay que reforzar la seguridad De Cristina Fernández Y mandó más Policía Federal A cuidarla Sí Y por ahí algo se sabía ya De que podría ocurrir No se sabe cuándo ni dónde Pero claramente La persona fue a terminar Con la vida De la vicepresidenta Una locura Una locura Bien, atención Que está nuestro compañero Juan Cruz Sanz Bueno, Juan Me da mucha pena Que no estés acá Para acompañarnos Soy Ana Huel Y a mí Pero Yo quiero Quiero que sea Que hable sin pelos En la lengua Compariero Porque esto es gravísimo Acá es simple No le quisieron disparar a Cristina Le dispararon, muchachos Claro Le dispararon No salió el disparo Le dispararon Claro, claro Tenemos que decir las cosas como son Acá hubo un intento de asesinato A la vicepresidenta de la nación Entonces sí Hubo un intento de asesinato A la vicepresidenta de la nación Tenía un magnicidio No le quisieron Yo veo que hay gráficos Y quisieron dispararle No le dispararon Le dispararon Ahora Si vemos la imagen de Cristina Bueno, llegó el momento Diego, si vos ves la imagen de Cristina Evidentemente hubo algún sonido o algo Que Cristina lo nota Lo mira Lo mira No solo eso Juan, perdona Estamos en pleno proceso Ahí le pasé a la producción La foto en el momento justo Ahí la tiene la producción Es increíble Increíble Te congela el cuerpo Ahí está Es tremendo Me pasó algo muy particular Porque cuando yo estaba viniendo Estaba por venir con la moto Me pasó Cristina al lado Salida Yo salgo a mi casa de congreso Salgo a mi casa Al horario principal del Senado Estaba ese túnel que le arman Y me paso la custodia con Cristina Muy tranquilo Es casi un día La ves Claramente la pistola Acá se ve claramente el arma Yo quiero No, no Mira, esa imagen es tremenda Espero escuchar al arco político Hablando de esto Y esto es Una de las situaciones más graves De los últimos años En la vida institucional Política argentina Y el intento de homicidio Y asesinato Bueno, pará A Cristina Fernández Esto está pasando Pasó hace un rato Es tremendo A ver, si salía el disparo Si salía el disparo, digo Me mataba Estás hablando de muerte segura No, por Dios Vos lo que ves ahí es una pistola Por Dios Ahí lo que estás viendo Si una pistola No sé si es una 635 O está por ahí Pero a esa distancia A esa distancia Si el disparo El proyectil salía No pa' allá va Hoy no tenemos vicepresidenta ¿Se dan cuenta De lo que estamos diciendo? Yo quiero igualmente Nau En esto O sea Desde el análisis policial Intento que seamos Cautos Porque es ¿Por quién es la persona A la que se quiso matar? Estamos hablando De una Mujer, te guste o no Que fue presidenta Durante 8 años Fue Es vicepresidenta Fue senadora Ha ocupado Todos los cargos públicos Algunos la odian Muchos la aman Ahora chicos Acá Hay un intento De asesinato De magnicidio Me acuerdo Me acuerdo cuando a Bolsonaro En plena campaña Lo quisieron asesinar Peores Peores aún Pero no era presidente Eso está en ejercicio No era presidente Intentaron matar A la vicepresidenta En ejercicio De la República Argentina Claro Espero Que todos los medios De la nación Le demos la importancia Que tiene No importa Nuestro color político Porque acá no tenemos Color político Acá quiero hablar De los hechos Y es gravísimo Es gravísimo Es un escándalo Es un escándalo Pero te digo la verdad Mira hay información Hay información Que está dando vuelta Hay información Que está dando vuelta Que no sé si Nahuel la puede confirmar Sobre la identidad De este detenido De 30 años Aparentemente Hay que confirmar Si tiene Aparentemente Hay un documento argentino Pero Sería estancero Nahuel Vos tenés una información De eso A mí lo que me dicen Y agradezco Como siempre El aporte Entre periodistas A Fede Frick Ahí me está diciendo Que aparentemente Es un Una persona De nacionalidad Es de Brasil Pero con documento argentino Es lo que Le están pasando a él Es todo En movimiento Lo que está sucediendo Por eso mismo Mira Yo estoy recibiendo La misma información Por eso nos estamos Pasando Hay que tener en cuenta Que Esto acaba Acaba de pasar Hace minutos nada más No dejo de ver Las imágenes En la pantalla de Crónica Con la cámara Que se tomó Si ustedes Vos ven El chico El chico De primera rosa O roja Que está Como haciendo Una especie De codón Es el que Se da cuenta Fíjense Como que mira Si se dio cuenta Tengo un testigo Del hecho Y le dice Algo de la custodia Mirá Ahí le dice Algo de la custodia Mirá Porque algo se cae Parece Como que algo se cae Juan 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 Me están diciendo La cosa es mucho más grave No no yo voy a Yo te digo la verdad Voy a hacer Nos están mirando el país Y esto No puede haber grieta Y acá no hay grieta Acá no puede haber grieta Acá quiero escuchar A toda la clase política Porque son ustedes Los que por ahí Llegaron a este punto Yo no he contribuido A la grieta A mi me chupo un huevo Sin duda Ahora Es muy grave Le pusieron Un arma En la frente A la vicepresidenta Y le dispararon Y le dispararon Diego Además Mirá Porque además Ya están empezando A saltar Distintas Leo A versiones De colegas Que están directamente Que ya no son periodistas Directamente son colegas Que toman partido político Donde vemos Que ya hay una parte Del arco político Y luego Empiecen a buscar Los twitter de todos Me voy a tratar de decirlo De una manera Políticamente correcta No quiero empezar A escuchar A pelotudos Que empiecen a decir Que esto está armado Que no les creen Esto es Tremendo Muchachos No no es que Si hay un Detenido A ver Juan Está el video Está el video Está el detenido Que va a A ver Nadie puede justificar Esto No no es que es una Causa pesadísima El atentar contra la vida De un funcionario Político De este calibre Es gravísimo El delito Presten atención Les mandé al chat Del grupo Hay un testigo Hay varios testigos Que vieron Que estaban ahí Al lado De Cristina Yo estoy Yo estoy Shockeado Ahí comenzó A estudiarse Este tema De la contaminación De los aires acondicionados Y sus sistemas Conexo Como fuentes De enfermedades En lugares Cerrados Entre ellos Un hospital Permítame Un segundo Roberto Vamos a volver A charlar con vos Tengo una noticia De último momento Con Rolo Barbano Diego La policía federal Acaba de detener Hace instantes A un hombre En la puerta De la casa De Cristina Fernández De Kirchner Que en el momento En el cual La vicepresidenta Llegaba a su domicilio Fue visto Por los manifestantes Que rodeaban A la funcionaria Con un arma En la mano La policía Procedió A detener A este hombre El arma Cayó al piso La policía federal Lo que está informando Es que El arma Fue secuestrada En el piso No en las manos Del sospechoso Que fue detenido De inmediato Y que fue denunciado Por los propios manifestantes El episodio todavía Está muy confuso Pese a que Está circulando Una imagen Todavía No confirmada Por fuentes oficiales Donde Este hombre Que ya está detenido Insistimos Habría levantado El arma En dirección Hacia La vicepresidenta El arma Insisto Está secuestrada No se le incautaron En las manos Al sospechoso ¿Es arma real? ¿Arma de juguete? ¿Arma de qué se sabe? Alrededor del arma Por ahora Hay información extraoficial Que dice que Sería una pistola Calibre 3.80 Es un calibre bajo Es similar Al calibre 22 Es un arma Pequeña Pero por supuesto Letal Estoy hablando De una bala pequeña De un arma pequeña Pero un arma Capaz de provocar La muerte Lo que informa oficialmente Policía Federal Es En el momento En el cual La vicepresidenta Baja de su auto Los manifestantes Le alertan A la custodia De la presencia De un hombre Que estaba entre ellos Con un arma En la mano La custodia Se va encima De este hombre Lo detiene Y detecta en el piso El arma Que está incautada Pero como te decía Diego Están circulando Imágenes Donde Se vería A este hombre Empuñando el arma En dirección A Cristina Fernández De Kirchner Y muy cerca De ella Esto Se está Investigando El hombre Fue sacado del lugar Está sometido ahora A investigación Y todavía No fue Identificado Oficialmente Por la policía Que tiene a cargo La custodia De la vicepresidenta Jessica Si Esto ocurrió A las 9 y 10 De la noche Cristina Kirchner Volvía después De la sesión En el senado En la que ella No estuvo prácticamente Al frente de la sesión Porque tuvo otras reuniones En su despacho Pero si hacía Su ingreso Al departamento De Recoleta Como viene haciendo Todos los días Gente Ahí esperándola Ocurre este episodio Lo último Es gravísimo A las 9 de la noche Ella postea El sábado Nos vemos En Merlo Convocando Para lo que va a ser Este acto Del PJ Lo sube A las 9 de la noche Sus redes No las maneja ella Sino su equipo De comunicación Pero 10 minutos Más tarde Estaba ocurriendo Lo que contaba Rolo Nos comunicamos Con fuentes Cercanas a Cristina Kirchner Todavía no hay De ese lado Al menos No hay ningún tipo De comunicación Oficial Como para decir Bueno Cómo está Cristina Kirchner Ahora Qué fue lo que pasó Una versión de su parte Por ahora No la tenemos No han contestado Insisto Su último tweet Tiene que ver con Esto de Merlo A las 9 de la noche Bien Si esto se confirma Es de una gravedad Extrema Extrema Y en el contrafáctico Hubiera sido terrible Si esto hubiera seguido adelante Si esto sí Y estoy usando a propósito El condicional Si todo esto se confirma De una gravedad extrema Nelson Absolutamente En la imagen Se ve que ella se levanta A querer A Se agacha A querer levantar el arma ¿No es cierto? Y vos te acordás Que nos Cristina Cristina en la imagen Se ve que Cristina Se agacha ¿Sí? Cuando se ve Yo la vi la imagen Cristina se agacha La idea es que O a ver el arma O a querer agarrarla A su custodia ¿No es cierto? Diego Hay información ya Sobre el detenido Están dando Su identidad Por precaución No la vamos a revelar Salvo que quieras Que demos su nombre al aire Se trata de un hombre De origen brasileño De 35 años Lo que cuenta Uno de los partes Que maneja La custodia De la vicepresidenta Es que el hombre Terminó siendo detenido En Juncal y Talcahuano Luego de una persecución Que comenzaron Los propios militantes De Cristina O sea La detención Se da A unos metros Del lugar donde estaba Cristina Fernández de Kirchner Lo agarran Los militantes La policía Llega sobre él Lo detiene Encuentra la pistola En el piso Y logra Identificarlo Insisto Como un hombre Que es de origen brasileño Tiene documento Argentino De extranjero Tiene 35 años Y tiene domicilio Aquí en la capital Federal Esta es la persona Que está ¿Estaba cargada La pistola? Todavía El arma está incautada Y no se puede tocar Hasta que se le haga Una pericia O sea Los policías No pueden abrirla De inmediato Sin que esté El control Estamos hablando De potencial Atentado A una vicepresidencia Lo pongo potencial Hasta que Terminemos de saber Si Esto es Toda esta secuencia Fue de este modo Pero es Les diría De lo más grave Que hayamos escuchado En materia de seguridad Y de lo que hubiera sido Terrible El potencial Tiene que ver Con una versión Que maneja La policía A partir de lo que dicen Los militantes Que es Que este hombre De origen brasileño Habría gatillado el arma Y el tiro no habría salido Esto lo dicen Los militantes Todavía Está muy confuso El episodio Como para decir Esto es lo que realmente Pasó Porque insisto Todo está Con los militantes De por medio O sea La policía Actúa a partir De los gritos De los militantes A partir de la corrida De los militantes Hacia este hombre De 35 años Y lo terminan Agarrando a los militantes Luego la policía Llega hasta él Lo detiene Y agarra el arma Que ya estaba En el piso ¿Ya estaba reforzada La custodia De Cristina Kirchner Por parte de la policía federal? Sí Según Aníbal Fernández Sí Quiero sumarles Un dato más Sobre el detenido El detenido Tiene antecedentes Por portación De armas No convencionales Ya lo habían detenido El 17 de marzo Del año pasado Portando un arma En la vía pública Un arma no convencional Habría que entrar A esa causa En profundidad Para saber De qué se trata Pero insistimos Es un hombre De origen brasileño De 35 años Con antecedentes penales Por portación de armas Que es detenido Por la custodia De Cristina Luego de que lo agarraran Los militantes En la esquina De Juncal Y Talcahuano De todas maneras Circula Diego Una imagen Que está investigando La justicia Donde se podría ver A este hombre Empumiendo el arma En dirección A Cristina Fernández De Kirchner Y está la versión De militantes Que dicen Llegó a gatillar el arma Y el tiro no salió Todo esto Tiene que ser investigado El hecho Estamos hablando De algo Que hubiera cambiado Y gracias a Dios No sucedió El curso De los acontecimientos Estamos hablando De algo gravísimo Abrimos simplemente Un condicional Para ver si esto Se termina de confirmar Pero cada vez Hay más indicios De que esto fue así Y si hay Una imagen En donde muestran Que apuntan A la vicepresidenta Y demás Y si se confirma Que eso estaba cargado Y que por alguna cuestión No salió el tiro Es una gravedad Terrible Y por suerte Esto no ocurrió También una alerta Perdón Sobre la custodia De Cristina Está exclusivamente En manos De policía federal Si alguien Se le acercó Con un arma Y realmente Como dicen algunos La empuñó Contra Cristina Eso es una falencia Grave De la custodia Presidencial De la policía federal Y también Atención Porque estaba Revisando redes Sociales De dirigentes Y de funcionarios Del kirchelismo Porque no veo Aún reacciones Pero también Hay un comentario Al menos Según las primeras Consultas Hacen este récord De Bueno Bastante preocupación Y bastante alarma Y hay que ver Cómo se canaliza Eso Porque el kirchelismo Dice que hicieron A matar a Cristina Y no pudieron Porque no salió El tiro La militancia No digo que sea cierto Digo que es lo que Están diciendo Y que eso Por supuesto Enciende Sí Ahora volvemos Con Jessica A ver Ahí está Ahí está A ver Rolo Ese es el preciso momento En el cual Los militantes Detectan a alguien Que supuestamente Tenía un arma Lo que Dicen los militantes Es que Lo vieron Apuntando con el arma Hacia Cristina Y por eso lo vieron No es que estaba parado Tranquilo Este hombre Sino que Llegó a levantar el arma Empuñarla Y dicen algunos testigos A gatillarla Esto hay que investigarlo Todavía por supuesto El hombre sale corriendo A ver A ver Veamos A ver si podemos Yo tengo el monitor Muy lejos A ver No sé No va a poder ver lento Esto pero Está ahí A ver ahí A ver Rolo ¿A dónde ¿Dónde está? Ahí Cristina ¿Ves el hombre El joven de Rosa? Ahí Sí Pone la mano Sobre El arma Que supuestamente Era empuñada Contra Cristina Si lo retrocedemos Un segundo Fíjense El que está con remera Rosa Es el que Advierte A un militante A una persona Metida entre los militantes Que supuestamente Que supuestamente Tenía el arma En la mano Es el que gira Y le agarra El brazo Hay otras imágenes Que están circulando Tomadas desde otro ángulo Que mostrarían Efectivamente Yo estoy viendo acá Una imagen Que muestra Jessica Que ahora vamos a tratar De poder mostrar Que es Mirá 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 Pero hay una imagen Que muestra Un señor Empuñando el arma Sí Es una imagen Tomada desde un ángulo Está bien, bueno, vamos a mencionar que existe eso, sí Es lo que vengo mencionando, que hay una imagen que está circulando donde se ve que ese hombre que está siendo atrapado por los militantes de Cristina habría estado empuñando el arma apuntándola contra Cristina En esta secuencia no se lo puede ver si realmente tenía el arma en la mano pero sí sabemos que hay otras imágenes que lo mostrarían haciendo eso Ahí, mientras la retiran a Cristina, los militantes salen detrás de este hombre y lo van a atrapar Se ven por lo menos tres personas que suelen estar con Cristina Ahí está el de Rosa, ¿a dónde estaría el brasileño? Ahí, donde estira el brazo, Diego, está atrás tapado, hay un árbol ahí que no nos deja ver la imagen pero donde estira la mano para atrás es donde habría estado parado este brasileño que está detenido Miren esta foto, por favor, ya está, fuera de dudas, ya está, terrible Tremendo, la cercanía Ella se agacha Recuerden esta foto, porque es una foto tristemente histórica tristemente histórica y por suerte no... Ese plan, si esto que se confirma, fue... No, no, está clarísimo Fue... Fija, esto genera todo un tema, porque además la discusión de lo del otro día aquí había sido que esas manifestaciones eran un peligro para Cristina también en cuanto a la seguridad porque controlar la calle es mucho más difícil que controlar la salida del Senado Rolo lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Me permiten, tengo que hacer una tanda sí o sí, vamos a hacerla Y ya estamos, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!